Un año de prisión preventiva dictó la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este en contra de Kenia Martínez, acusada de haber quemado a su propia hija, Stephanie Martínez, de tan solo 22 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Alma Rosa II. Yalilis Calcaño, no se amplía. Con la decisión, el tribunal acogió la solicitud de medida de coerción que había formulado el Ministerio Público y quien le imputa a la mujer delitos de asesinato o actos de barbarie y sustracción de menores. A la salida del tribunal, Kenia Martínez, madre biológica de la víctima, se mantuvo todo el tiempo en silencio. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, esta habría confesado que cometió el horrendo crimen, sin embargo, su abogado rehusó referirse al respecto. Nosotros como defensa no podemos hablar de la integridad de la declaración del imputado. El órgano persecutor establece que durante una discusión con su hija, por motivos que aún se desconocen, esta le lanzó una sustancia química que se presume fue amoníaco, con la que la inmovilizó para posteriormente incendiarla, huyendo con su nieta, quien solo tenía 18 días de nacida. Aparentemente estaba obsesionada. Ella quería a la niña porque en lo que ella estuvo parida, desde un principio ella quería cargar a la niña y no se la quería soltar casi a su hija que está muerta. Ella quería a la niña. El padre de crianza de la joven cree que todo apunta a que ella es la única responsable. Ella lloró con nosotros la pérdida de nuestra muchacha, sin embargo tenía a la niña escondida. ¿Qué más claro de ahí? La recién nacida permanece bajo el control del CONANI. Hasta tanto se determine si la custodia legal será entregada a su padre, quien inicialmente estuvo bajo investigación y que fue despachado por las autoridades. Yarilis Calcaño, CDN.